Por el delito de homicidio agravado, imperfecto o tentado, fueron capturados José Neftalí Paz Cristales, de 19 años, y Cristian Alexander Guerra Ramos, de 23. Según la policía, privaron de libertad a su víctima para asesinarla, pero el crimen no se cometió. Dirigentes del Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer continúan por cuarto día en reducción de labores en varias oficinas del ISDEMU, como medida de presión a las autoridades para que entablen negociaciones sobre temas laborales. Motoristas de microbuses que trasladan a universitarios bloquearon el kilómetro 22 de la autopista Comalapa como advertencia a las autoridades del Viceministerio de Transporte para que les otorguen los permisos de circulación que desde hace ocho años han solicitado. Una familia salvadoreña necesita de su apoyo en la recaudación de fondos para dos operaciones urgentes de columna vertebral de la señora Melina Hernández. El costo de las intervenciones es de $3,500 a $4,000 dólares y deben realizarse en un hospital privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!